Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Emilio Lagos, soy facilitador del Museo Interactivo Mirador y me encuentro en el Sol Máforo, porque quería hacer un experimento con el sol, pero está muy nublado. Bueno, vamos a explicar por qué está nublado. Para eso, vamos a atrapar una nube en una botella y vamos a responder cómo se forman y de qué están hechas. Acompañen. Vengo de afuera y logré capturar esta nube. ¿Se han preguntado cómo se forman las nubes? Los voy a invitar a que me acompañen en este experimento para que podamos, en sus casas, atrapar una nube. Bien, para poder atrapar una nube necesitamos los siguientes materiales. Primero, un recipiente de vidrio. Además, vamos a utilizar bolsas de plástico. Necesitamos también alcohol y finalmente necesitamos agua caliente. Así que vamos a necesitar que para esta parte cuentes con la ayuda de algún adulto responsable. Eso es para la primera parte. Para la segunda parte vamos a necesitar un bidón y finalmente un bombín. Está lo mismo el tamaño, solo necesitamos un bombín. Con estos materiales es suficiente para que podamos fabricar y atrapar nuestra nube. Sabemos que las nubes están hechas de agua, pero el agua la podemos encontrar tres estados de la materia. Sólido, líquido y gaseoso. Entonces tenemos que experimentar cómo se forman las nubes que aparecen en el cielo. Para eso, nuestro primer experimento consiste en la bolsa de plástico. Le vamos a agregar un poco de alcohol. Una vez que le agregamos un poco de alcohol, vamos a intentar quitarle la mayor cantidad de aire posible a la bolsa. Para eso la vamos a apretar bien. Y ahora le vamos a hacer un nudo, también lo más apretado posible, tratando de que no nos entre aire. Y aquí tenemos nuestro alcohol. ¿Qué vamos a hacer ahora? El agua caliente. ¿Qué va a pasar con el agua caliente? Le va a transferir calor al alcohol que tenemos en la bolsa. ¿Qué va a pasar? Atención. Como pueden observar, se está inflando. ¿Qué está pasando? El alcohol absorbió este calor que le transferimos gracias al agua caliente. ¿Y qué le ocurrió? Pasó de estado líquido a estado gaseoso. Es decir, se evaporó. Los materiales, cuando se calientan, se expanden. Se nota mucho más en los gases, pero nosotros también podemos expandirnos con el calor. Así que no quedamos ajenos a este fenómeno. En el caso del alcohol, cuando absorbió el calor de esta agua caliente, se expandió, aumentó su volumen y por eso la bolsa se infló. En el caso del agua y de nuestras nubes, pasa algo similar. El agua de los ríos, de los océanos o de los lagos absorbe calor del ambiente, del sol. Y al absorber este calor, se evapora. ¿Qué pasa cuando se evapora? Su densidad se hace más pequeña y le es más fácil irse hacia arriba. Una vez que nuestra agua evaporada se encuentra en el cielo, algo va a ocurrir. Para poder averiguar qué es lo que va a ocurrir, vamos a realizar otro experimento. Atención. Ya vimos qué es lo que le ocurría al agua cuando absorbía calor y se evaporaba. Pero aún no hemos explicado completamente cómo se forman las nubes. Y para eso tenemos que entender qué es lo que le sucede al agua cuando está en el cielo. Y para eso vamos a necesitar la ayuda de alguien. Así que manos, por favor, me podrías ayudar. Muchas gracias, Mano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inflar este bidón. Para eso, si se fijan, tenemos un pituto bicicleta y nuestra manguera del bombín. El bombín da lo mismo el tamaño. Pueden usar el que tenga. Vamos a colocarlo en posición. Y Mano, por favor, podrías ayudarme. Vamos a comenzar a inflar. Mientras está entrando aire, podemos sentir que está aumentando la presión. Eso va a hacer que el alcohol que está aquí adentro, que le hemos agregado un poco de alcohol, comience a evaporarse. ¿Sí? Bien. Ahora que ya tenemos nuestra presión bien alta. Muchas gracias, Mano. Vamos a bajar la presión muy rápido, que es lo que le ocurre al agua cuando está en el cielo. Atentos. Al abrir la tapa, podemos sentir una abrupta disminución de la temperatura dentro de este bidón. Eso hace que el alcohol que estaba evaporado se condense. Y así podemos responder también la pregunta que nos hicimos a un comienzo. ¿En qué estado de la materia se encuentran las nubes? Las nubes no son nada más que pequeñas gotitas de agua condensada. Eso quiere decir que las nubes, en realidad, están en estado líquido. Puedes ver que a medida que pasa el tiempo, la nube comienza a desaparecer. Podemos averiguar que para formar una nube necesitamos que ocurran ciertos procesos, que se evapore el agua y que luego se condense. Logramos también atraparla en una botella. Pero nos queda una pregunta pendiente. Una vez que está formada nuestra nube, tenemos que explicarnos por qué llueve. Esa interrogante se la puedo dejar a ustedes para que la averigüen en sus casas. Así que nos vamos despidiendo. Que la ciencia no se detenga. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!